Buscando, buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Si porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y que me lleves un besito si vas Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y que me lleves un besito si vas Porque eres tú la nena que quiero yo Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Si porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y que me lleves un cariñito mi amor ¡Ay! Yo quiero vivir mi vida sin tantas preocupaciones Esta muleta no lava, esta muleta no plancha Estas son mis condiciones Para ser feliz No quiero obligaciones No quiero ir con esa soltera No quiero ir con esa soltera Yo quiero ir con esa soltera Así nadie me pregunta Estás escuchando a DJ Jesús. Voy a verte, con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos, murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar. Todos esos falsos jugamentos, hipocresía. Morir de sed, teniendo tanta agua, morir de amor, viniendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente, indiferente, hipocresía. Es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerda como estoy sufriendo, y que de celos yo me estoy muriendo. Hipocresía. Morir de sed, teniendo tanta agua. Morir de amor, viniendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía. Es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerda como estoy sufriendo. Y que de celos yo me estoy muriendo. Eso. Estás escuchando a DJ Jesús. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra, de la vida, y del amor también. Y que de celos yo me estoy muriendo. Me dibujo a un paisaje y me lo hace vivir. En un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir. Y me trajo en un lazo que no te pago a más. Como un nido de sed, la que no puedo soltar. La quiero soltar, la quiero soltar, la quiero soltar. La quiero a morir. Porque la quiero, 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 la quiero. Yo la quiero aburrir Es que yo la quiero aburrir Ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero aburrir Yo por ella me desespero Y por eso y más la quiero Y prometo tenerla hasta que me muera Porque yo la quiero, la quiero aburrir Estás escuchando a DJ Jesús Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer aún brilla en mí Aunque el recuerdo del ayer nunca pensé Que por si quieras tú de mí hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Más que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos allá cuando yo te estuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Yo creo que cambiaré Como el recuerdo del ayer nunca pensé Y mi mujer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Estás escuchando a DJ Jesús No tienes talento pero muy buena voz Tienes buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tienes un trasero que causa sensación No tienes talento pero muy buena voz Tienes buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tienes un trasero que causa sensación Sabor Aquí está la salsa con changa y rap Que es mucho mejor Y le trae la historia De una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores Gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices La antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo Y no su valor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay, mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Estás escuchando a DJ Jesús En invierno tu calor yo fui Sí, que sí Tu sombra en verano ardiente Yo viví que tú se llamara esta noche Mi ninfa, ¿y por qué te marchas? No te botes jamás Viviré a recordar Qué bonita fue esta noche Me traje por toda la noche Pensando con un poquito de grana Bella noche Ey, no olvídame esta noche Qué romántica noche Cuando besé tu boca de grana Bella noche Bella noche Otra, otra noche, otra Ay, dale otra noche más Otra, otra noche, otra Ay, kikikili, kikili, kikili Otra, otra noche, otra Ay, kikikili, kikili Otra, otra noche, otra ¡Vamos! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Qué bonita fue esta noche! Estás escuchando a DJ Jesús Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y allí se reveló el negro huevo Todo me encanta por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Y esa negra se me respeta No le pegue a la negra Y aún se escucha en la verga No le pegue a la negra Escuchando a DJ Jesús. Allí perdí la razón. Es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá en este mundo. Porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá porque este amor es verdadero. Nadie como yo te ha querido, habrá nacido, por favor yo te pido, que estés conmigo, nadie habrá, nadie habrá, nadie habrá, yo te lo digo, pero que nadie cariño, tú eres testigo. Ay cariño, tú eres testigo. Muchacha. Estás escuchando a DJ Jesús. Vamos la marito, mire arriba. 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 Vamos. Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien Hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval, el batallo vive cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol, pa' mí todo es tiniebla Ay, 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 ya tengas mi destino, ay, 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 todo de mí se aleja Ay, 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 cerquito de esperanza, ay, ay Dios, solo llega mi sal Estás escuchando a DJ Jesús Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en Altama Fuma el barco, fuma el barco, fuma el barco, se divisa en Altama Y se va llevando, fuma el barco, fuma el barco, se divisa en el océano Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en el océano Y se va llevando mil recuerdos bravos Y se va llevando mil recuerdos bravos Estás escuchando a DJ Jesús ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Adiós! Que te vaya bien Y si tú quieres salsa ¡Sígueme! ¡Sígueme adolescente! Si te has de marchar ¡Adiós! Que te vaya bien Y si te haces falta Lloraré por tu querer Comprende que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil buscar Difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no, no comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Bello es el amor Cuando uno está al paracual Pero la tentación Acecha felicidad Y son los errores Que uno ciegamente comente La vida es así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no, no comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no, no Es este amor no aguanto más Y más y más que te quiero amar Es este amor no aguanto más Y más y más que te quiero amar Estás escuchando a DJ Jesús Se pare otra vez Se vuelve a parar Se pare dos veces Pelotero a la bola La actividad Todo le gusta mi cargo a la bola Tampi taiki ba когда tengo un sonido que juega la bola Tampi taiki ba La bola, la bota, la bola Tampi taiki ba Ay, mírame lo que no zaщara en la bola Y que se pare otra vez Y se vuelve a parar Y que se pare dos veces Y que se vuelve a parar Pelotero a la bola Tampi taiki ba Estás escuchando a DJ Jesús Y me enamoró Y se pone loco en mí Sus besos me hicieron Usar mucho miedo Yo le dije así Me colombó Entre la espada y la pared Ella creía Y daba mi vida Yo le tenía fe Y ya no queda nada Que yo fui cuando Eso no fue cierto Lo que tú me dices Fue mucho respeto Y ya no queda nada de nada Y ya no queda nada Yo confío en ti Tú no creías Lo que tú me dices Era tu pasilla Y ya no queda nada de nada No Me ilusionó Y su mano puso a mí Sí Sus besos me hicieron Son muy tu miedo No me digas Que ya no queda nada Que yo fui cuando Eso no fue cierto Lo que tú me dices Fue mucho respeto Y ya no queda nada de nada Y ya no queda nada Yo confío en ti Tú no creías Lo que tú me dabas Era fantasía Y ya no queda nada de nada No Oye Pegaron los que son Venimos del cielo Ángeles No te equivoques Me quedo sin ti Me quiero morir Antes de que tú Te creces a mí Me quedo sin ti Oh oh Y ya no queda nada de nada Me quedo sin ti Ay, 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 ay Quiero morir No te gustaste Me quedo sin ti Oh oh Estás escuchando A DJ Jesús Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo Se tuvo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso a vivir Me tengo que ir Me tengo que ir Tengo que ir Y no es por mí Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Se tiene desilusión Me tengo que ir Me tengo que ir No es por mí No es por mí No es por mí Gracias.